Bien, vamos a profundizar en lo que está pasando en el Congreso Nacional. Ayer se vivió una jornada de reuniones súper intensas. Partidos de todos los sectores tuvieron encuentros para analizar mecanismos para una nueva constitución. Si queremos hablar de este tema, ¿en qué están esas tratativas? Nos acompaña en el estudio el diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Buensalía. Bienvenido, Gonzalo. Muy buenos días. Diputado, bienvenido. Bien, pues aquí como todos los chilenos esperando a ver qué sale de todo esto. Pero solamente desde el punto de vista personal ya es un poquito esperanzador verlos a todos sentados en una misma mesa. Ya que tuvieron que pasar cosas para que esto ocurriera, ¿no? Bueno, la verdad es que nosotros venimos conversando hace tiempo, de la semana pasada. ¿Todos? No, no todos. Pero por lo menos desde Renovación Nacional hemos estado conversando con el Partido Socialista, con la democracia cristiana, con el PPD. Incluso con gente de Revolución Democrática, de lo que se refiere a ese grupo del Frente Amplio. Y claramente hemos tenido mucho acercamiento en ir saliendo por lo menos en puntos comunes respecto con el tema constitucional. Y ayer, bueno, se sumaron también en esta reunión que fue bastante, como se fue dando natural, porque no todos estaban invitados. O sea, uno invitó a los que veníamos conversando, pero llegó hasta el Partido Comunista. O sea, estaban todas las fuerzas políticas. ¿Qué crees que motivó? Que incluso empezarán a llegar las posiciones más extremas. ¿Por qué? ¿Por qué empezó a pasar eso? Bueno, yo creo que el anuncio que hizo el presidente Piñera en la noche del martes, fue un anuncio que al final fue un llamado a la paz. O sea, esto no se va a arreglar sacando militares, que puede ser una opción solamente con represión, con balas, con lagrimógenas. Esto requiere que finalmente la política sirva a la gente cuando la política es capaz de ponerse de acuerdo, por la gente, sin los intereses políticos, donde todos tenemos que ser un poco, donde todos tenemos que ser generosos. Y ese mensaje que dio el presidente, como diciendo, mire, todos somos responsables acá. Yo no soy solamente responsable, ustedes también son responsables. Entonces, en vez de ir a la lógica de la represión, que es un camino y que hay herramientas en la Constitución para hacerlo, es decir, la pelota la tiene usted. O sea, la tengo yo, pero también la tiene usted. Y yo creo que eso lo han, en mayor o menor medida, lo entienden hoy día todos. Y por eso ayer yo, estábamos relativamente todos contentos que todos nos sentemos a la mesa. Hay diferencias, todavía hay puntos que tenemos que ponernos de acuerdo, pero por lo menos hay una intención de llegar a acuerdo. Y eso, se ve una luz. Debería ser hoy día, el día en que ese acuerdo llegue. Ayer se hablaba de 24 horas, algunos decían tenemos uno, dos días. ¿Por qué tan urgente llegar a ese acuerdo? ¿Qué está en riesgo si es que no se llega a ese acuerdo? Y no sé si hoy ya están las condiciones para que arriben a un pueblo. Dos cosas, Carla. Primero que nada, que hay que establecer una ruta en esto. O sea, yo creo que la certeza es necesaria para todo. O sea, si nosotros nos decimos, esta es la ruta, este es el camino, y el gobierno lo establece, obviamente que estamos flotando en el aire. Y lo segundo es que también es muy importante llegar a los acuerdos políticos, porque los acuerdos políticos van a hacer que finalmente los que queden en la calle no sean las personas que están por una lógica política, por una lógica de demandas sociales súper legítimas. Y que muchos de nosotros, y la gran mayoría ya, estamos en la lógica que muchas de ellas son legítimas. O sea, tienen apoyo transversal. Pero hay un grupo que eso no le interesa. Hay un grupo que está solamente por destruir. Solamente quiere destruir, no tiene otra motivación. No le importa que se mejoren las pensiones, no importa que finalmente la constitución incluso se cambie. Es por destruir. Y nosotros tenemos que llegar a acuerdos que finalmente sacar esa demanda de la calle y que queden solamente de esta gente que quiere solamente destruir. O sea, hay que separarlo. Eso permitiría acorralar finalmente a quienes están haciendo acciones de vandalismo. Quieren destruir finalmente el Estado de Chile. O sea, no le interesa lo que el Parlamento haga, no le interesa que haya una nueva constitución. Quieren destruir el Estado de Chile, o sea, quieren destruir todo. Y de alguna manera nosotros, la política no es importante para ellos, no es referente para ellos. Y esto no pasa por un partido que esté detrás. No, no, no hay ningún partido detrás. Lo que hay acá claramente son grupos que la verdad que no le interesa al Estado de Chile. Diputado, es cierto. Acá hay un grupo que le importa cero lo que el mundo político, lo que el Estado, lo que los medios digan porque no le creen a nadie y más bien van por otra vía. Eso es un hecho. Pero vamos a la inmensa mayoría de Chile. La inmensa mayoría de Chile que también quiere su democracia, quiere este país, quiere la paz, quieren trabajar, todo eso. Pero también quieren una respuesta contundente. Y eso es lo que el Estado ha ido detrás todo el rato, tarde, tarde, tarde. Entonces, dejemos de lado el violentismo porque ese no es el tema. ¿Cómo le responden ustedes a esas familias que están también con cierta desconfianza comprensible? A ver, ¿qué van a hacer? ¿Dónde va a estar la letra chica? ¿Cuál va a ser el gran cambio? ¿Cómo se va a elaborar todo esto? ¿Cómo le dan confianza a esa gran cantidad de gente? Bueno, la idea es que no haya ninguna letra chica. La idea es que hayan finalmente una propuesta de todos para todos. Eso es. No hay otra lectura. Estamos intensamente trabajando para ir logrando eso. Ahora, hay diferencias. Al final del día, los objetivos son los mismos. Todos queremos el interés general. Todos queremos que a los chinos les vaya bien. Todos queremos que pare esto. Todos queremos paz social. Pero los medios para lograr eso... Bueno, ahí hay diferencias porque hay distintas miradas. Es que vamos a esa herramienta porque ahí me parece fundamental. Cuando se habla de los caminos para la nueva constitución o para esta herramienta constitucional, uno de ellos es que participen ustedes mismos, ¿no? Uno es ese camino que es el que el gobierno quiere, un congreso constituyente, con un plebiscito ratificatorio de ese acuerdo que tome este congreso. ¿Verdad? Pero ahí es donde viene también el temor de la letra chica. Algunos dicen, bueno, los mismos incumbentes son los que van a definir, por ejemplo, cuánto van a durar en el parlamento, cómo se van a repartir el poder en una nueva constitución y bla. Y tenemos una señal reciente que es muy en sentido contrario. Cuando se estaba definiendo la duración de los periodos parlamentarios y la reelección, ¿cuál fue la postura de alguno? Ya que esto rija, pero... Para los que vienen. Para los que vienen, nada para nosotros no. Entonces... No, tiene que ir para atrás. Claro. Tiene que ser retroactivo. Pero a eso es lo que voy. ¿Cuál es la mejor herramienta que permite eliminar esa desconfianza de la incumbencia? Siempre van a haber personas del mundo político que se miran al interés propio. Pero esta cosa yo creo que, no sé, los que somos de otra generación, yo creo que tenemos una mirada totalmente distinta. O sea, la mirada es, obviamente, que la reelección tiene que ir para atrás. O sea, no puede partir a partir de hoy día. Sería un chiste. O sea, la gente que ya lleva tres periodos como diputado no puede postular nuevamente. Y a los que llevan dos le queda uno y así. O sea, si queremos hacerlo en serio, hagámoslo en serio. Pero bueno, esa ley todavía no sale. Falta que pase a la Cámara de Diputados. Van a haber diferencias y vamos a llegar finalmente a un resultado. Diputado, y sobre los mecanismos, porque el Congreso, o sea, el gobierno dice Congreso Constituyente. Desde la oposición habían firmado incluso una propuesta donde se decía que lo único viable era la Asamblea Constituyente. Ayer tomó mucha fuerza la Convención Constituyente, que es una mixtura entre ambas cosas. Entiendo que Rehenes está más con esa idea. Hay que ver qué relación de parlamentarios versus personas que estarían o delegados que estarían ahí. Pero quisiera que fuera bien claro en decirle a la gente que nos ve por qué no están abiertos a una Asamblea Constituyente. ¿Cuáles son los problemas de la Asamblea Constituyente? O sea, cuando uno entra a una negociación, o sea, cuando uno negocia finalmente esta fórmula para... Porque todos creemos, o sea, ya hay una... Transversalmente el mismo presidente ya lo dijo. O sea, vamos a avanzar en una nueva constitución. Eso es algo que ya está decidido el gobierno. Nosotros como Partido de Chile vamos, apoyamos al presidente. O sea, ahí están todos de acuerdo. Bueno, es que ese es un primer paso. Cuando uno dice, o sea, hace semanas atrás se hablaba quizás de una modificación. Hoy día se habla, vamos a hacer una nueva constitución. Porque entendemos que finalmente tenemos que tener de una vez por todas en Chile una constitución que interprete a todos. Ya, usted no quiere decir que ahí entonces el oficialismo cedió. O sea, no es más que ceder, es sentido de realidad. Que finalmente uno dice, mire, este debate va a estar siempre. Es como la piedra en el zapato. Ya, pero ¿y por qué no asamblea constituyente? ¿Qué es lo que dice el gobierno? Bueno, porque finalmente cuando se planteó la asamblea constituyente, yo escuché cientos de versiones de lo que era una asamblea constituyente. O sea, habían profesores de la academia que iban a la comisión y hablaban de mil personas. Habían parlamentarios que hablaban de una tómbola, o sea, que decían elegir por sorteo. Otros que hablaban que los colegios profesionales, los gremios, los grupos tenían que tener un representante. Otros hablaban que tenían que ser elegidos democráticamente, porque al final esto es como la canción. Esto es el título. Pero ¿cómo es la canción? Cada uno la cantaba distinto. Entonces cuando uno dice, bueno, pero ¿qué es la asamblea constituyente? O sea, no me digas el título, el título o el hashtag está ahí, pero finalmente ¿qué hay detrás de eso? Hay distintas versiones. Entonces cuando uno dice, mira, pongámonos primero que nada de acuerdo con la versión. O sea, ¿cuál es la letra de esta canción? Y ahí uno empieza a hacer el trabajo de decir, vamos definiendo cosas. O sea, la gente se elige por sorteo o se elige democráticamente. Y ahí obviamente uno empieza a decir, mire, quizás no es una asamblea como la gente piensa, una asamblea al estilo chavista, tampoco quizás va a ser el Congreso como está hoy día, bueno, quizás tenemos que ir buscando el acuerdo de ir a hacer algo que finalmente la gente que vaya, primero que nada llegue por una elección democrática. O sea, las personas que estén sentadas ahí es porque la gente los eligió que estuvieran ahí. No porque los mandó una organización, no porque salieron por un sorteo, sino porque la gente dijo, yo quiero que esta persona nos represente la elaboración de una nueva constitución. Ahora, ¿por qué tienen que entrar parlamentarios? Bueno, porque los parlamentarios también fueron elegidos. También fueron elegidos democráticamente hace un año y medio atrás. En un sistema proporcional, con un sistema de financiamiento distinto. O sea, si nosotros también decimos, mire, esa elección está viciada, no, esa elección está vigente. Y la lógica es poder combinar, pero que tampoco, si el parlamentario, porque esto todavía está conversando, se nos está decidido, pero si el parlamentario fuese a esta convención, bueno, lo más seguro es que tendrá ciertas inhabilidades después. O sea, va a tener cierto costo de ir. O sea, no es que el parlamentario vaya y después siga siendo parlamentario. Lo más seguro es que no va a poder ir a la reelección o cosas así. ¿Cómo se administra la expectativa que se está generando con esto? Porque ahora en el mundo político todo se volcó a que la solución tiene que encaminarse con esto, ¿no? Están trabajando largamente en una respuesta constitucional. Pero la gente, ¿ustedes creen que con esa propuesta ya va a quedar conforme? O sea, los que están en la calle generando violencia y destruyendo lo más seguro les va a dar exactamente lo mismo. Pero por lo menos los que realmente sí les interesa, que creo que la gran mayoría de chilenos, de que este país avance hacia un país más justo, un país menos desigual, con un sistema de salud distinto como tenemos hoy día, con un sistema de pensiones más solidario y con una constitución que nos representa a todos, obviamente que va a estar a favor de esto. Y por eso mismo yo creo que la lógica hoy día es el acuerdo, no hay otra consigna. Bien, pues diputado, ojalá que se produzca ese acuerdo. Gracias. Tenga fe.